Muy buenos días, gentiles amigos de todo el territorio nacional, ¿cómo están? Clar y oyentes, bienvenidos a esta edición, hoy es viernes, ya 15 de junio, y otra fecha más del mundial, no hay nada, no hay nada como para asombrarse, solamente la inauguración, espectacular, la inauguración, como se prepararon los rusos, algo maravilloso en la inauguración del partido, mediocre, está ahí nomás, 5 goles que no reflejan el poderío de ninguno de los equipos, hoy ganó Uruguay 1 a 0 por la mínima diferencia, mañana, mañana se paraliza todo el Perú, porque nuestra selección juega ahí 2 a 1 en mi score. 10 de la mañana, un minuto ya, una producción del doctor Carlos Valdivia para Radio San Isidro de 10, 10 y 30, de martes a viernes, un servidor jueves y viernes, Alfredo Gil, le da la más cordial bienvenida, como todas las mañanas, a que ustedes ingresen al mundo mágico de la música de Víctor Alberto Gil, el genio del Guaytapallara. De tantas y tantas mulizas que tiene Víctor Alberto Gil, que estará a olvidar ya todas, vamos a desglosar esta, vamos a recordar, hoy viernes, de los recuerdos, el proletario. Doy la gracia al divino, porque vuelvo a contemplarse. Doy la gracia al divino, porque vuelvo a contemplarse. Doy la gracia al divino, cuando la gracia siente el alma, al mirar tu panorama, y tu pie lo azul lindo, vuelvo a mi tierra dorada. Doy la gracia al divino, cuando la gracia siente el alma, al mirar tu panorama, buscame el amor de antaño, vuelvo a mi tierra dorada. buscame el amor de antaño, buscame el amor de antaño, las caricias y los recuerdos, de mi amor de antaño, de mi amor se aprovecharía, y al partir, el encargo, y al partir, el encargo. Con lágrima en los ojos vuelvo a contemplarte, tierra mía, con llanto en el alma, después de amar, vuelvo a partir. Mañana cuando me baila, te llevaré dentro de mi alma, Si muero viejo sin verte, mi último adiós será pronunciar, tu nombre será pronunciar, tu nombre. Si, estamos de acuerdo, si, por supuesto que estoy de acuerdo contigo, amiga oyente, amiga oyente, es el número uno, Víctor Alberto Gil, el picaflor de los hondes, sigue siendo el número uno, y van a pasar muchos siglos más. Hace 43 años que nos dejara físicamente, y este 14 de julio, este 14 de julio, pues se conmemora un año más, ¿no?, que Víctor ya no está con nosotros físicamente, pero sus éxitos siguen sonando cada vez más en todas partes del mundo. Nosotros que venimos de otros países, hemos tenido la sensación, la suerte de escucharlo casi en vivo por sus éxitos, están en todas partes de este planeta maravilloso. Y por supuesto, no te olvides, este 14, a las 3 de la tarde, nos comunica la gerencia, Carlos y Soy, la Virginia, que están en todos los preparativos para este gran acontecimiento, de que todos los amigos artistas, de manera muy especial, los oyentes de este programa, están invitados. Como siempre, esos pies oyentes al minore de Víctor Alberto Gil, 3 de la tarde, Cementerio Arángel, ahí estaremos con la orquesta, la banda, los músicos, las tunantadas, las chonguinadas, los artistas, estaremos abrazando a los Víctor Alberto Gil, este 14 de julio, no se olviden. Hoy es 15 ya, sigue el mundial, ¿no?, 10 de la mañana con 7, 10 de la mañana 7 minutos, más música hoy, viernes, viernes de los recuerdos. Este tema es de 1964. Tremendo éxito. Saucecito. Saucecito, perebé, color de la playa, préstame tu sombra hasta que me vaya. Saucecito, perebé, color de la playa, préstame tu sombra hasta que me vaya. Saucecito, perebé, color de la playa, Ay, no seas mala, dame tu cariño, eres tan bonita, linda y caprichosa, por eso yo lloro, por mi mala suerte. Están escuchando clavinadas peruanas. ¡Mira que el olivo ya se va secando, donde me sombreaba con mi andañave! ¡Mira que el olivo ya se va secando, donde me sombreaba con mi andañave! Quisiera regalo con mi propio llanto, para que algún día, aire mí me acuerde. ¡Abre la mano! ¡Mira que el olivo ya se va secando, para que algún día, aire mí me acuerde! ¡Mira que el olivo ya se va secando, aire mí me acuerde! ¡Mira que el olivo ya se va secando, aire mí me acuerde! Título del compositor, del autor, pero que canten con ese respeto, como que está hecho... Son obras musicales que ya están patentadas, que están inscritas en la edad, y eso no lo pueden cambiar... ...no pueden robar hasta la melodía. Ya soy la Virginia Tomalá, en cuenta, porque nosotros tenemos patentados, por eso el nombre de... Héctor Alberto Gil, el picaflor de los Andes para hacer los derechos del autor. Diez de la mañana, diez minutos, diez con diez, hoy es viernes, Feli Flores. Missouri, restaurante internacional. Missouri, en el corazón de la victoria. Les invita cordialmente a saborear pachamanca de tres sabores, rico picante de cuy, chicharrones. Infaltable, los más deliciosos platos de nuestra selva. El tacacho con cecina, los juanes de gallina, el piqueo charapa, chaufa con cecina, qué rico. Y muchos platos más. Missouri, restaurante internacional. Los espera en Girón, Italia, quince setenta. Cuadra once de Gamarra, la victoria. Restaurante internacional Missouri, un lugar diferente para usted. El Missouri Internacional, por supuesto, remodelando su local de la avenida veintiocho de Julio y Abancay para darle una mejor atención. Y hoy quince de junio también se celebra el Día de la Canción Andina en el Teatro de la Municipalidad de Santa Anita. Seis y treinta, ingreso libre. Se organiza la excelencia artística Amanda Portales, gestora del Día de la Canción Andina. Y también en el taquillecta de Vitarte Artistas Invitados. Y el dieciséis de junio en la Plaza de Armas. Estoy mucho más celebrando el Día de la Canción Andina. Nos llaman al cuatro siete uno doce siete ocho. Ahí nos llamaron pues desde Cerro de Pasco. ¿No? Un saludo para todos mis paisanos, ya que yo también soy metal supi. Un saludo especial de manera muy especial, especialísima. Hoy hay fiesta grande en la casa de la familia Mateo Terrazo. Hoy está cumpliendo años Doña Livia Mateo Terrazo. El saludo de manera muy especial, ahí está escondido en mi vida. Este saludo se va hasta Cerro de Pasco. El saludo de manera muy especial de su hijo José, sus aníbar, ¿no? Sus nábar, Mateo. Y sus nueve hijos, sus nietas, sus yernos. Hoy está grande en la residencia de Doña Livia Mateo Terrazo. Un abrazo a la perra y musical. A nombre de este programa nos escucha a través de la internet, ¿no? Gracias a todos estos adelantos tecnológicos, a todas estas redes sociales. Estamos navegando en YouTube. Estamos a través de la radio y también saliendo a través de su aplicación. Muchas gracias. Y por supuesto también el abrazo para Terro y musical a nombre de Soyla, a nombre de Carlos Valdivia, productores de este programa. Que hacen llegar pues su saludo para Doña Livia, que hoy está cumpliendo años. El saludo a nombre de sus nueve hijos, de sus nietas, de su yerno. Este saludo se va y también está siendo grabado. Este programa está siendo grabado y también ellos están grabando, por supuesto, a Cacerro de Paz. Un saludo cordial para ellos. Hemos escogido este hermoso tema musical para Doña Livia y también para todos los que están cumpliendo años el día de hoy. El abrazo para Terro y musical a través de Víctor Alberto Gil, el gran Picaflor de Los Ángeles. ¡Felicidades! En el cielo cae una estrella, ¡el mayor en esta noche! Mira Picaflor, como estamos un poco mareados, mejor cantame. Ya hermanitos, te voy a dedicar unos buenos, pero no como una persona que sé bastante, sino como que conozco y he sufrido por esos lares. Me perdona si lo hago mal. Vicaflor, tú eres bueno. Canta nomás, hermano. Por tu canta. Gracias. Santo yo me hice aquí, tan carita que te llame, vengo a darte un abrazo, pero jamás voy a caer sin cuento, pero jamás voy a caer sin cuento. ¡Salud, Cainiza! ¡Salud, Cainiza! ¡Juro que te lo deja! ¡Salud, Cainiza! ¡Salud, Cainiza! ¡Salud, Cainiza! ¡Alta nota, Cainiza también! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, tú, a veras que te invitan! ¡Gripoy, ripoy, 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 ne huay, askanqui! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está mamá Paulina con el segundo apoyo! ¡Mira compadre, ahí viene el bañando el centro! ¡Carajo también! ¡Caramba, todo el rey está acá! ¡Eh, chabalos! ¡Están escuchando clarinadas peruanas! ¡Suscríbete al canal! Felicidades a Doña Lidia Mateo Terrazo Que hoy está cumpliendo año Este saludo se va hasta Cerro de Paz Con mi tierra hermosa El saludo de manera muy especial de su hijo José Suaznavar Mateo Él pues y sus ocho hermanos más Porque son nueve de ellos Malanitas y los yernos Familia grande Hoy votan la casa por la ventana Cumpleaños de Doña Lidia Un saludo cordialísimo Y felicidades a todos los que están cumpliendo años El día de hoy Por supuesto a nombre de Clarina Pero bueno Un saludo también para Doña Olinda Sosa Reynoso Que nos está saludando a través del Face Muchísimas gracias A todas las personas que ingresan A estas redes sociales Y pueden pues Porque nosotros estamos saliendo en vivo Estamos transmitiendo en vivo Y por supuesto está siendo grabada esta programación Con todos los defectos Que conlleva a veces La locución Diez de la mañana con quince Diez con quince minutos Don Feli Flores está laborando eficientemente Desde el control de audio De plan musical Recordamos Sí, por supuesto Y es viernes Viernes de los recuerdos Tema que le gusta mucho a mi madre La noche La noche ya cubre su negro manto Viste el silencio Rosita ya duerme su luz de sueño Y yo, pobreza de la mañana con quince minutos El título de esta canción es Viernes de los recuerdos Están escuchando clarinadas peruanas. Rosas y flores amplientan sus despiertas. ¿Dónde lo recuerdas? En el restaurante Sarita Colonia. De Angelita Ascona Pérez, Caílos Lamenco 565 en Santa Anita. De lunes a viernes, menú ejecutivo. Hoy es el último día. Platos a la carta. Sábados, domingos y feriados tenemos el riquísimo caldo de patasca, chicharrón y picante de cuy, trucha frita, frejoles con cabrito. Pedidos al 723-9377. El restaurante Sarita Colonia. Te está esperando. Caílos Lamenco 565 en Santa Anita. Un tremendo televisor para que vean los partidos de fútbol. Y por supuesto, la atención fina esmerada de Ángela Ascona Pérez, que se va preparando. Se está preparando hoy allá para celebrar, por supuesto, una fiesta grande a nombre de la Virgencita, ¿no? Su Virgencita que tiene en su local. No te olvides, Caílos Lamenco 565, el restaurante Sarita Colonia. Señor, atento a la jugada, Félix Flores. Yo te doy mis culpas cuando muera. Este tema maravilloso, que es una cortesía del restaurante turístico Sarita Colonia, en nuestro Viernes de los Recuerdos. Alma solitaria. Quisiera ser como las piedras del campo, para no sentir los golpes duros de existir. Quisiera ser como las aguas del río, que van y van para nunca más regresar. Sin corazón, ni sentimientos para amar, no sufriría mi pobre alma más dolor. Sin corazón, ni sentimientos para amar, mi pobre alma no sufriría más dolor. Yo soy el hijo de la desdicha y el dolor, nunca sentí la desdicha entera del vivir. Yo soy el hijo de la desdicha y el dolor, nunca sentí la desdicha entera del vivir. Porque, Señor, me diste el ser para existir, un corazón para sufrir y padecer. Porque, Dios mío, me diste el ser para existir, un corazón para sentir y padecer. Unas letras lastimeras que giran nuestro corazón, algo para reflexionar. La ponemos triste, no, alegre, ¿no? Hoy es viernes, vamos a Missouri, sábado, mañana se paraliza el Perú. Yo esperaré, venga la muerte, me lleve, preguntaré, al ser su tremor, mi suerte. Yo esperaré, venga la muerte, me lleve, preguntaré, al ser su tremor, mi suerte. No hay muerte, frío. Este edicto, como tú de las mañanas, es una cortesía del restaurante turístico Sarita Colonia. De Angelitas Cona Pérez, la flor más linda. De Piyoco, Caílos Lomencos, 5, 6, 5. Lo mejor de la gastronomía peruana en todo vitarte. 10 con 23 minutos, 10 con 23. Y por supuesto, no te olvides este, este 15, este 15, están invitados a la celebración el Día de la Canción Andina en el Teatro de la Municipalidad de Santa Anita. 6 y 30, ingreso libre. Organiza la excelencia artística Amanda Portales, gestora del Día de la Canción Andina. Y también en el Taquillacta de Vitarte, artistas invitados. Y el 16 de junio, en la Plaza de Arma, fiesta grande, celebrando el Día de la Canción Andina. 10 con 24. Vamos a escuchar más música. Si te hice llorar con mis desvíos, perdóname, amor mío. 66. Recordemos este tema. El amor que tú me diste, linda paisana, florece en mi corazón cual una rosa. Hoy solo quiero más cariño, para así sentirme orgulloso. Hoy solo quiero más cariño, para así sentirme orgulloso. Saludos de tu cariño, no duro de tu cariño, ni de tu labio, que siempre te adoraré, toda una pasión. ¡Ahora salen! Mi corazón es para ti, eres dueña de mi amor, tu encanto eres para mí, que muy loco ya se volvió. Mi juventud es el amor, mira, tú no me engañarás, porque quiso hacer de ti una linda en el altar. ¡Alá, balón! ¡Alá, balón! ¡Alá, balón! Un vulgar robo de los diferentes temas, no solamente, pero de muchos consagrados artistas de existo que ya se han hecho, y ponen su firma. Es lo que hay, el día de hoy, diez de la mañana con veintiséis minutos, diez con veintiséis, vámonos al Missouri Internacional. Hoy es viernes, por supuesto, están todos invitados al Missouri. Missouri, restaurante internacional, Missouri, en el corazón de la victoria. Les invita cordialmente a saborear, pachamanca de tres sabores, rico picante de cuy, chicharrones. Infaltable, los más deliciosos platos de nuestra selva, el tacacho con cecina, los juanes de gallina, el piqueo charapa, chaufa con cecina, qué rico, y muchos platos más. Missouri, restaurante internacional. Los espera en Girón, Italia, quince setenta, cuadra once de Gamarra, la victoria. Restaurante internacional, Missouri, un lugar diferente para usted. Estén invitados entonces al Missouri Internacional. Y no hay mucha bulla, ¿no?, para el día del padre, como que no le da mucha importancia, ¿no?, para el día de la madre, sí, pomposamente, ofertas por todos lados. Y el padre, como siempre, olvidado, ¿no?, en un rincón. Y pensar que él se sacrifica, se rompe el lomo, tiene que agachar la cabeza, a veces humillándose para salvar el peculio, ¿no?, para dar de comer a nuestros hijos, ¿no? Bueno, un saludo cordial a todos los viejos que son realmente padres, padres son los que crían, los que educan, los que dan su ejemplo a seguir, ¿no?, por el camino del bien, de la vida. Para esos padres abnegados, un abrazo fraterno, musical, a través de esta, de estas son dos amigas, de esta frecuencia, catorce, veinte de Radio San Isidro. No vamos a nombrar a nadie, en especial, porque se nos va el programa. Pero para todos los padres, un abrazo, que la pasen bonito. Y ojalá, creo que tengo, tengo la certeza que nos van a dar un, una gran alegría nuestros, nuestros futbolistas, ¿no? Vamos a ganar dos a uno, y eso va a ser nuestro mejor regalo. Estamos en el Mundial, después de treinta y seis años, yo ya viví, el setenta, el setenta y ocho, esa, esa, esa gama de jugadores, ¿no?, maravilloso, de César Cueto, Sotín, Meléndez, bueno, no vamos a nombrar. Diez de la mañana, ya con veinte ocho minutos, feliz Día del Padre Peruano, para todos los amigos, para todos los artistas. Y hablando del Mundial, aquí está Víctor Alberto Fil, el gran picaflor de los Andes, tema alusivo a esta fecha en Mundial, el futbolista. Gran partido por el campeonato regional, jugando Sicaya frente a defensor Huacarapuquio. Últimos minutos del partido, cero a cero el marcador. Avanza defensor Huacarapuquio por intermedio de Inga. Lleva la bola Inga, da a Bolívar, Bolívar a Oroya. Oroya a Sedano, este a Vilca. Linda jugada de tapas a Guadagui, ¡gol! Pásame la bola, el bando 6, que tengo la llave de este gol. ¡Gol! ¡Gol! No hay buen gol, no hay buen gol, no hay buen gol. Cargurra, que se da, me choque a la gol. ¡Ra! ¡Ra! Pásame la bola, el bando 6, que tengo la llave de este gol. ¡Gol! ¡Gol! Jugando al final, el 65, ¿no? Ese estilo de Víctor Alberto Fílpica, Flor de los Andes. Todos son copias y burdas copias, ¿no? Realmente que no, no vale la pena ni mencionar. Amigos, para mí es un placer haber estado con ustedes estos minutos, llevarles el mensaje diario de Patripermanidad a través de estas ondas amigas de Radio San Isidro. Una producción del doctor Carlos Valdivia, para Radio San Isidro. De 10 a 10 y 30, de martes a viernes. Gracias a don Félix Flores. Si Dios me lo permite, el Prox, el martes estamos otra vez acá, ¿eh? Bonito fin de semana y que gane Perú, arriba Perú. ¡Suspermiso! ¡Dale un guay! ¡Cala para rendir! ¡Ya sale mejor! ¡Quita la voz! ¡La corre muy grande! ¡Voy a plantar la voz de fútbol! ¡Rap! 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 ¡Gracias!